muy buenas me presento soy texford y estaré a los mandos pues bienvenidos de nuevo a nuestra serie de crusader king 3 gente estamos aquí de vuelta vale estamos aquí de nuevo con nuestro maravilloso el rey alfonso la reina inés y nuestro pequeño heredero que ya tenemos por fin está escondido detrás de la capa está ahí un poco tímido pero bueno tío ahí está nuestro pequeño heredero aleluya bueno y volvemos tal y como lo dejamos lo último que hicimos si no recuerdo mal fue unificar todo el reino si puede unificar todo el reino de león qué maravilla por favor ya vamos a echarle un vistazo al mapita mundi vale también por si hay alguna cosa interesante que veamos ya os digo que me cuesta mucho más que en europa universal y ver este mapa primero porque no estoy acostumbrado a él no estoy acostumbrado dónde está cada cosa vale no estoy tan acostumbrado a los nombres de los países ni a nada y bueno y como se mueven menos también es un poco más complicado pero bueno le vamos a echar un vistazo igualmente por si veis alguna cosa interesante por ahí bueno yo no veo nada así especialmente llamativo aparte de que hay algunas guerras por aquí es verdad hay algunas guerrillas pero poca cosa no hay mucha salsa ahora mismo por lo que se ve no se ve bueno algunos países en áfrica pero no se ve mucha salsilla no se ve mucha salsa aquí minsk está en guerra con kurlandia gran cacique chur de kurlandia no sabemos ni dónde está kurlandia pero bueno en cualquier caso ahí tienen problemas prusia wow brusia space marine no no que no estamos en europa universal y no venga ahí arriba bueno volvemos a león tío volvemos a casita alejó estábamos aquí a ver vale esta es la mínima pues nada tíos estábamos mejorando el control en oporto bueno aquí tienen un lío interno entre vasallos un poco interesante la verdad estamos mejorando el desarrollo también es verdad estamos mejorando el desarrollo del condado de león también interesante y bueno lo último que hicimos fue un reunificar los reinos es verdad tenemos alguien nos estaba intentando asesinar si no recuerdo mal alguien nos estaba intentando matar lo cual es un problema pero bueno tíos no sé es lo que hay supongo este hombre estaba con la hermana verdad en la corte de la condesa no es casi vale vale tíos y la condesa o neca pues ahora mismo nos llevamos bien vale porque nos tiene respeto así que ahora mismo nos llevamos bastante bien hemos reunificado todos los reinos y eso nos estaban intentando asesinar nosotros estamos intentando crear un gancho sobre mi hermano el de castilla para hacerlo aliado a la fuerza el gallego sigue sin tener descendiente el gallego sigue sin tener descendiente igual a este hermano mío debería de terminar matando igual lo debería de terminar matando tío porque mi otro hermano no tiene descendiente supongo que si mato a este el descendiente del gallego pasaría a ser yo supongo así que no sé en buena onda podríamos cargarnos a este tío está atacando nájera tío que está haciendo está atacando nájera flipa a ver a ver a ver si os estás intentando atacar nájera en serio hermano en serio le podríamos revocar títulos o matarlo en qué bueno voy a esperar que termine la conjura del gancho que le quedan unos siete meses y después intentaré si no matarlo porque el gallego no tiene descendencia la mujer ya tiene 61 años él tiene 45 es verdad que éste estaba aliado con una éste estaba aliado con una por ahí este estaba aliado con una vale la conjura secreta sí está en la de que nos estaban intentando matar lógicamente vale pero este estaba con quién era con había con una estaba con un aliado ahora no recuerdo con quién amante de sebastián esta con esta de 39 estaba aliado mi hermano tío una glotona gregaria y humilde que encima fornicadora ya sabéis ya sabéis por qué está con ella no bueno pues así está la cosa está la cosa complicadita está la cosa complicadita a ver se puede encarcelar criminales lógicamente si unir los tronos del en serio unir los tronos de las españas esto se puede hacer es un evento los tronos de las españas volverán a unirse yo pensé yo puse que había reunido lo que había unificado los los tronos de españa pero a cambiar perdón lo que lo que puse en el capítulo de hecho creo que lo puse en el título fue que había unificado los cuatro reinos cristianos íberos vale y es verdad unificado los cuatro pero era en ese sentido figurando no había un evento en sí que lo hiciese era como que claro he conquistado los cuatro reinos vale porque tengo el reino de galicia el reino de león el reino de castilla y el reino de navarra lo otro que queda es un condado un ducado el de barcelona vale en cualquier caso los reinos y pero ya son todos nuestros pero tíos hay un evento de esto que guapada no me lo imaginaba los tronos de las españas volverán a unirse y esta vez bajo el estandarte de león gano 750 de prestigio consigo la ley autoridad de la corona absoluta opinión del vasallo directo menos 30 contribución de leva de base llama 35 impuestos el vasallo más 35 los vasallos no pueden liberar guerra a menos que gasten un anzuelo sobre su señor el gobernante puede nombrar a su heredero vasallos de gobierno del clan proporcionarán al menos 25 por ciento de leva y 10 por ciento de ingreso ok lo gobernante puede cambiar todas las leyes de sucesión los personajes fuera del señorío no pueden heredar títulos de vasallos todos los vasallos que rechacen la revocación de título o retracción de vasallos se consideran delincuentes y guapada tío lo único que pierde 30 de opinión del tubas años directo es 30 es un montón 30 de opinión quiere decir que te va a llevar más con todo el mundo vaya te vas a llevar más con todo el mundo pero aún así aún así tío los pasallos de nuestro clan nos van a dar un 25 por ciento de leva y un 10 por ciento de ingresos de mínimo y todos nos van a dar un 35 por ciento más de leva y un 35 por ciento de impuestos feudal porque es que nos da la ley de la autoridad de la corona absoluta perdón ley de autoridad de la corona absoluta que pasada y todo título de reino español que posea salvo mi título principal será destruido y sus territorios se convertirán de jure de mi título sí perdón todo título de reino español que posea salvo mi título principal será destruido sus territorios se convertirán en de jure de mi título principal león esto es lo que yo decía que se podía hacer de toda forma con él el hombre este vale con él lo diré con el consejero vale con el consejero que se podía integrar títulos de jure en tu título principal pues esto hace que todos los títulos del reino lo no los de condado en los educados no no los títulos de reinos se convierten en títulos de jure de león qué pasada tío pobre que vamos a unificar los tronos y unificamos los tronos tíos una españa unida una vez más los tronos de las españas se han unido bajo un solo rey los falsos monarcas han sido destronados mientras que el orgulloso león se mantiene más firme que nunca un día dejaré este mundo para ir al cielo pero mi legado seguirá en la tierra para siempre me llamarán rey alfonso el padre de españa amanece una nueva era y recibimos el apodo del padre de españa y tío ahora se me conoce como el padre de españa qué pasada tío rey alfonso sexto el padre de españa qué maravilla por favor qué maravilla vale y ahora podemos entonces ah es verdad ya cambiaba la bandera tíos ha cambiado la bandera ya tenemos la bandera de la españa unidas fue a ver claro tenemos la ley de la autoridad la ley sí la ley de autoridad la corona absoluta tíos podemos hacer lo que es lo que nos salga de ahí tío puedo cambiar incluso a la primogenitura no lo tengo todavía vale 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 primogenitura está en la baja edad media vale empieza en la baja edad media a partir del 1200 la madre que lo trajo heredero nombrado tío pues mi heredero pues este el líder aquí está nos cuesta como mil en serio nos cuesta mil de prestigio bueno me imagino que esto será útil lo de heredero nombrado me imagino que será útil si tienes más de un hijo imagino que será como una forma de parchear la primogenitura entre comillas si tienes esto supongo que no necesito la primogenitura porque puedo nombrar yo a quien quiero que sea el heredero vale el heredero nombrado tiene prioridad a la hora de decidir quién será el siguiente heredero del señorío ahí está correcto es como una forma de parchear la primogenitura la verdad cuestión moló un montón reino de león maravilloso maravilloso una vez la pasión tiene dos miembros quién es el otro tío el de vizcaya con de lópez en que claro ahora no jodían ahora lo de la autoridad de la corona absoluta va a ser un problema en la opinión lógicamente pero tíos no sé claro ahora le puedo revocar títulos a todo el mundo ahora le puedo revocar títulos a todo el mundo como mola pues ahora sí que ahora sí que hemos unificado en las españa oficialmente tíos ganado nivel de fama tu gloria es conocida por todo el mundo dónde está nuestro nivel de fama aquí no no aquí ilustre ilustre el cuarto nivel de fama efecto opinión laica más 10 por ciento y números de caballeros más 2 ya somos ilustres tío ya somos ilustres esto nos da más caballero ahora sí tenemos 99 ahora cierto tenemos 99 o el de soria nuestro hermano nos jodía un montón bueno que le vamos a hacer hay unos cuantos muy malos en la corte hay unos cuantos muy malos militarmente de otra corte pero bueno a ver si conseguimos crear del gancho nuestro hermano porque lo siguiente va a ser matarlo yo creo sé que no suena bien eso de matar tu hermano pero oye es una oportunidad yo creo mayoría de edades fernando me siento orgulloso de ver que mi hijo ya no es un niño sino un adulto con la tutela adecuada incluso un niño como fernando que mostró poca inclinación natural desde la planificación cuidadosa puede llegar a entender sus usos ahora fernando sabe muchos modos de conseguir lo que quiere y más importante es muy consciente de las implicaciones políticas de sus deseos no de esos deseos pero en mi hijo y mi sobrino tío el hijo que tuvimos con nuestra hermana el bastardo ahí está el bastardo que no puede dar título es jorobado pero es intrigante experto con tres estrellas tiene 14 de intriga el niño después es justo arrogante justo arrogante cínico y moderado bueno no ha salido tan mal para ser un bastardo después de todo la verdad tío no sé no esperaba yo mucho de él pero no ha salido mal la gracia de todo esto es que la le han estado le han estado criando mis dos hermanas vale primero con la que me acostaba y luego de la otra hermana mi hermana pequeña se construyen pastos en oporto vale ya hemos terminado los pastos en oporto esto nos viene bien más levas más pastas vamos aumentando el control que también es importante la verdad cortesanos preocupados y cuánto tardará en conspirar contra nosotros estas conjuras se están yendo de las manos pero en el y caud hablan acercando en las cabezas y se sobresaltan cuando dobló la esquina mi rey sólo hablábamos de vuestras actividades recreacionales creemos que ocupan demasiado de vuestro tiempo nada de lo que deba preocuparse ningún servidor leal 100 de experiencia en vida intrigante os aseguro que no hay nada de lo que preocuparse un 50 por ciento de ganar experiencia en vida intrigante y un 45 por ciento desde que pierdan cinco de opinión contra nosotros o no es asunto vuestro que pierden 15 de opinión contra nosotros y ganamos 25 de vida intrigante 100 de experiencia en vida intrigante nada que no deba nada que deba preocupar de un servidor leal ahí está si eres leal a mí si eres mi colega no te pasa nada pero de lo contrario jaja y muerte destrucción sangre y secretos por todos lados así que ya sabéis con la calma ya sabéis con la calma chavales que aquí os jugáis la vida bueno vamos a ver si seguimos con lo del gancho de mi hermano tío ver si terminamos y le podemos crear el gancho si no podemos pues nada lo dejaremos ya el regalo infante sancho me envían un regalo una caja profusamente decorada llena de oro cuando paso las manos por las monedas me siento como si la sala empezara a exagerar y me quedase sin aliento en serio tío mi hermano era el que me quería matar verdad salud de penalización grave tío penalización grave de la salud mal no va a tener un problema crear gancho perdiendo la ventaja infante sancho descubierto que intento ganar influencia sobre él de modo deshonesto he de hacer lo que sea para conservar mi reputación esto marca el fin de mis intentos no podré crear un no podré volver a crear un gancho en cinco años y pierde 42 bien sobre mí pues muy bien tío maravilloso tío me has enviado una caja envenenada creo que te voy a intentar matar me has enviado veneno en una caja tío o sea o tu o yo vale pero aquí va a morir gente o tu o yo pero aquí va a morir gente mira tenemos uno al que podemos convencer a baltasar que quiere que quiere tío tengo un anzuelo con este hombre es verdad tengo un anzuelo entonces no tengo ni que pagarle maravilloso venga quien más el infante ancho mi primo también es verdad tener mi primo también pero éste quiere pasta 70 oros 70 oros 70 oros a ver hay más opciones 150 de oro pero se os ha ido a la cabeza bueno bueno vamos a invitar a mi primo vamos a darle pasta supongo se le puede convencer venga sobornale 70 de oro oye tío y su mujer tengo un gancho no me puede ayudar a su mujer a matarlo no me puede ayudar tío mal eh mal se niega tío a pesar de que tenemos un gancho sobre ella se niega mmm bueno lo dejaremos pasar de momento pero te la estas jugando amiga ahí está baltasar se une y mi primo se une a la conjura se unen los dos a la conjura probabilidad de éxito 95% y de secretismo 95% también mi vecino le ha ganado la guerra en jeque de plasencia al que quería ser aliado mío tío ese quería liarse conmigo el de plasencia si os acordáis ese quería liarse conmigo bueno no podemos encarcelar a dos criminales bueno ya lo vimos don disponible tíos pues venga vamos allá vamos a subir un don de nuevo de la actividad de vida intrigante engaño doble conjurados tienen más uno podemos coger corte de sombras yo creo vamos a coger el corte de sombras desbaratar conjura más 50% o bueno la fuerza del asesinato más 30% también es buena tío venga va a desbaratar conjura más 50% venga no bien nos hubiera venido mejor tener esa defensa tío antes de que nuestro hermano nos enviara una caja con no sé qué mierdas era seguro que era veneno de algún tipo claro claro pero es que es que nuestro rey es un poco dos bobos la verdad acabas de quitarle el reino a tu hermano le cae fatal tío y te envía una caja dorada con llena de oro y el bueno dorada así muy chula y a ti no se te ocurre otra cosa que cogerla como si nada pasase tío es que eres tonto un místico local ha existido en verme al ser llevado a mi presencia en piezas en iris es sangre eso cae en sus manos las señales las señales están en vuestra contra mi señor destripe una gallina y su sangre me mostró vuestro futuro es oscuro y está lleno de muerte en serio tío otra penalización de salud mi hermano me ha envenenado y me ha matado lo sabéis no sabéis que el desgraciado ese me ha matado no lo entendéis verdad entendéis que es el desgracia de mi hermano me acaba de matar pero es que ya os digo alfonso es que eres tonto alfonso tu hermano te odia la caba de a mi es que es verdad es que de verdad le conquistó el reino militarmente me odia y me envía una caja así como de regalo de buen rollo y yo ni sospecho ni nada alfonso no sospecha alfonso es medio bobo mi jefe de espías vino a verme con un descubrimiento está seguro de que me pasa yo con de los que conspira contra mí que todos conozcan al traidores descubierto como agente de la conjura asesina otra este me estaba intentando matar también le cuesta 150 de prestigio y pierde 20 opinion sobre mí mándalo a la cárcel o cierto o no no acusar a lópez mándalo a la cárcel tío a la cárcel con lópez oh mi esposa se ha vuelto a quedar embarazada pues no es tan buena noticia la verdad no es tan buena noticia bueno igual sí porque mi primer hijo es un poco débil de salud vale con de lópez tío yo no sé qué pasa contigo pero primero te vamos a revocar el título vale el condado de vizcaya te lo vamos a quitar te quitamos el condado de vizcaya y ahora te vamos a torturar tío somos especialistas ha ido a dar con un mal tipo con de lópez ha ido a dar con un mal tipo me va me vas a intentar matar a mí a un torturador psicópata no pinta bien lo tuyo vamos a torturarlo un poquito no ahí estábamos en cada pierde 75 de opinión y gana torturado recientemente penalización mayor de salud si tío está bien me parece que está bien está encarcelado está casado con la princesa de francia es una broma no es una broma verdad la princesa de francia que no se quiso casar conmigo no quisieron casarla conmigo y la han casado con un conde sucho cualquiera en serio se casó con la princesa de francia con ante tortura lo ha tomado por saco he ganado ideas oscuras intriga maravilloso encima nos dan un bonificador si es que esto es la vida chavales aquí ya tenemos 3 de más 1 de intriga torturadito torturadito y ahora vamos a darle el título pues a alguien de por aquí a ver nuestro hijo cómo está tío es que tiene jadeante tiene el rasgo de jadeante Fernando está condenado a pasarse la vida tosiendo y jadeando es un problema tío pero bueno vamos a darle el título a alguien que nos caiga bien la verdad el de enajera que le ha pasado mi hermano le ha quitado el bueno mi hermano se la está jugando un nivel mi hermano se la está jugando un nivel que flipas eh ya os lo digo os lo adelanto que se lo juega unos niveles impresionantes donde está el tío de la máscara que me cae tan bien ya no está tío ya no está ya no está el conde de actora no actora estaba aquí abajo a quién le podemos dar el condado esta vez a quién le podemos dar el título no tengo otra hermana yo le puedo dar el título a mi hijo si no no si le puedo dar a mi hijo el ducado de vizcaya el condado de vizcaya le puedo dar a mi hijo el condado de vizcaya lo que pasa es que igual debería esperar a que fuera mayor vamos a encontrar a alguien a quien otorgarle el título venga por qué no uno random a ver vale todos son de cultura castellana vale soldado duro casto compasivo valiente este no está mal gonzalo de quiñones tiene cicatrices guerrero sagrado guerrero torpe arbitrario cínico insensible mi cuñado guillén a ver manrique que es pensador arrogante tímido y glotón manrique puede estar bien se lo podríamos dar a manrique tiene 21 años se lo podemos dar no le podemos dar el condado de vizcaya venga para manrique ahí está tortura por qué complicarse las cosas no hay nada como el viejo potro el sonido de los huesos y tendones al romperse es inolvidable pero no tanto como el dolor que lópez está a punto de experimentar había que hacerlo ala torturadito torturadito te quedas tío me acusó de una conjura en prisión revocó mi título y me torturó jajaja precioso colega está en arresto domiciliario que dices a la mazmorra a la mazmorra reduce su salud y enfurece a sus familiares cercanos ahí en prisión en mazmorra ya no está en arresto domiciliario ya está en mazmorra muy bien tío no te va muy bien la vida que digamos la verdad no te va muy demasiado bien aquí seguimos construyendo en ávila también vale justo acabamos de terminar el patio de armas en ávila los pastos tío pues vamos a mejorarle los pastos en ávila también yo creo a ver hombre los barracones también estarían bien pero mejorar los pastos a ver y o porto nada es que o porto yo creo que me interesa más ávila yo creo que me interesa más ávila vamos a mejorarle los pastos ávila tío son 225 de oro venga mejora vamos a mejorar los pastos en ávila al nivel 2 me parece bien de momento tenemos un dinerito no nos hace falta así que dale caña tío mi esposa se ha vuelto a quedar embarazada la reina a Inés a Inés de Poitó se ha vuelto a quedar embarazada tío y tiene derecho sobre un montón tiene derecho sobre educados entero tres ducados ahí tiene el ducado de aquí ducado de aquitania tío tiene derecho sobre todo el ducado de aquitania flipas eh mi última oportunidad el vira ha decidido que es tiempo en león se ha ido vale esta que tenía derecho sobre qué buah sobre un montón de cosas un montón de condado un momento un momento déjame ver los derechos el emirato de aragón entero es mi hermana tío es mi hermana y tiene derecho sobre el emirato de aragón esta no quiero que se vaya no hermana quédate damos sí sí vamos a un añito más e intentamos reivindicar los derechos de nuestra hermana tío en el emirato de aragón oh me lo imaginaba chavales esto era lo que podía pasar vale esto es lo que podía pasar ay qué cabrones qué cabrones tío mi hermano y el conde ese que hay más amones de verdad eh qué asco de gente por dios rey alfonso sexto de león ha encontrado la paz en el abrazo de cristo a los 48 años él murió por causas naturales dice al haber saboreado el fruto prohibido del amor infectuoso seguramente sufrirá su próxima vida rey fernando se va al trono apenas tiene dos años y necesitará apoyarse en el consejo durante sus primeros años de mandato tío que desastres murió por causas naturales pero si me envenenaron que estás hablando líder cultural de los castellanos fue temido nivel de fama ilustre nivel de devoción pecador estilo de vida intriga y luchó en siete guerras bueno tíos vaya qué títulos heredamos el reino de león de navarra el ducado de portugales pero he perdido el reino bueno da igual seguimos como el crío nos toca seguir como crío y como el crío menos mal que tuvimos el hijo nos hemos librado por los pelos eh de perder la partida nos hemos librado por los pelos nos hemos librado por los pelos tío madre mía heredero principal de la dinastía errónea un momento para por favor para mi heredero quién es bueno tío mi madre con 29 años embarazada de un hermano mío además embarazada de un hermano mío bueno vaya follón a ver a ver a ver a ver somos somos el pitufo este tío nuestro heredero de castilla no puede ser es una broma es una broma o algo y ahora no puedo legitimarlo claro ahora no puedo legitimarlo bueno por suerte nuestra madre está embarazada tío por suerte igual tenemos un hermanito igual tenemos un hermanito tío puede ser es una probabilidad desde luego madre mía que mala suerte tío y por encima del límite del dominio claro que sí claro que sí todo bien todo bien todo bien todos me odian a saco tío jade antes un menos 10 jade antes un menos 10 sumado al menos 30 de la corona es un problema tío ostras tío que mala suerte colega cago en la leche el arzobispo no nos quiere ya ya vaya papelón vaya papelón no puedo matar tío porque soy un niño no puedo matar porque soy un niño tío que te parece qué te parece qué te parece y tampoco aceptaría revocaciones de títulos y tampoco aceptaría revocaciones de títulos pero esto es un problema esto es un problemón qué demonios un problema esto es un problemón buf lo que nos ha pasado es una faena gorda eh lo que nos ha pasado es una faena interesante vaya a ver a ver a ver a ver a ver a ver qué podemos hacer con nuestra vida tíos ahora porque ahora somos un crío no tenemos nada ufff qué desastre y encima ahora me sobra un título ahora tengo que dar un título no te lo pierdas León, Benavente, Salamanca O Ávila, tío O Porto ¿Qué demonios doy? Doy Benavente Podría dar Benavente Dentro de lo malo Supongo Supongo que podría dar Benavente A mi hermanastro Se lo doy a este Se lo podría dar a mi hermanastro, tío Vamos a darle a mi hermanastro Al condado de Benavente Por ejemplo Ahí está, el infante Fernando Urraces de León Se ha convertido en tu vasallo Aquí está el chaval Mejora nuestra opinión Somos hermanos Así que tenemos un más 25 de opinión Ya de base Y podríamos casarlo con alguien, tío Supongo Podríamos casar a mi hermano Con mi madre No sé Igual es un poco heavy Pero No sé No sé, tío Que mi madre todavía tiene 29 años ¿Sabéis? Es que tiene vida Bueno, vamos a esperar a que tenga el niño Y ya luego vemos ¿Vale? Vamos a esperar a que tenga el niño Y ya luego vemos A ver Esta que es codiciosa Tímida Iracunda Falso Satisfecho Y casto Hay muy pocas opciones, tío Muy, muy pocas opciones Nada, pues vamos a dejarlo Si no, que se case con quien quiera, tío Porque tenemos muy pocas opciones disponibles En realidad Ay, que desastre La muerte nos ha venido fatal Pero fatal, 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 fatal Podemos Podemos sacar una alianza con mi hermano No sé muy bien para qué Pero bueno Sí Vamos a aliarnos con Claro Y mi madre puede casarse Lógicamente Mi madre puede casarse Una alianza en potencia Con el gran ducado de Bretaña El condado de Cornualles Con Venecia Tenemos varias alianzas disponibles Al cazar a mi madre Ojito, eh Vamos a esperar que tenga Nuestro hermano Primero Pero luego Es interesante Poder cazar a nuestra madre Y sacar alianzas de ellos La verdad Pinta bastante bien, tío Pinta bastante bien Bueno, voy a ver Bueno, voy a ver cuánto llevamos Porque imagino que ya llevaremos bastante Exacto, eh Cuarenta minutazos, gente Pues con nuestra muerte Lo dejamos Parece un buen punto Para dejarlo, ¿verdad? Haber muerto Parece un buen punto Para el reseteo Y ya seguiremos A partir del siguiente episodio Pues con nuestro nuevo personaje El rey Fernando II Alfonso De León El pequeñito De dos años Vale Que encima Tiene problemas de salud Esa de antes Y nuestra madre Que está embarazada Tío, que se quedó embarazada Justo antes de morir nosotros Así que, bueno Igual por eso Por ahí nos dan hermanos Y un posible heredero De momento Pero lo vamos a dejar por aquí, gente Nos vemos en el siguiente episodio Espero que os lo hayáis pasado bien Muchas gracias a todos Chao